Los monstruos de Pamban son una copia de los Rainbow Friends Nuestros diseños son mejores Y somos tendencia Retira eso Ya deténganse Decidamos esto en una batalla de rap ¿Una qué? ¡Vamos! ¡Dame eso! ¿Qué rayos? ¡Prepárense! ¡A rapear! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sígueme! ¡Te mostraré mis planes más malévolos! ¡Suena bien! ¡Este trono es súper rápido! ¿Ese screen te ves distinto? ¿Acaso estuviste comiendo de más? ¿Qué ocurre? ¿Me llamas de Blue? ¡Espera! Si tú estás aquí, entonces... ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? ¿Qué onda, chicos? ¡Hola, Green! ¿Cómo te volviste tan fuertote? ¡Eseñanos! ¡Oh! ¿Así que quieren músculos como los míos? ¡Claro! ¡Todo lo que necesitan es comer sus vegetales! ¡Adelante! ¡No lo sé! ¡Al menos intentémoslo! ¡El verde es un color saludable! ¿Alguien dijo verde? ¡Suscríbete! 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 ¡Me encantan los dulces! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, bebé! ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Me estás cansando, viejo! ¡Veamos! ¡Oh, no! ¿Qué es este humo? ¡Sonic! ¿Te sientes mejor ahora? ¡Devorar! ¡Esta es tu misión! ¡Sonic! ¡Excelente! ¡Doctor Huevo, usted sigue! ¡Entendido! ¡Por favor, no! ¡Suelta a mi amigo ahora! ¿Cómo? ¡No, amigo! ¡Responde! ¡Me las pagarán! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Hola, amigo! ¡Oh, por favor! ¡No más! ¡No te preocupes, amigo! ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Déjame ayudarte! ¡Ya estás a salvo! ¡Gracias! ¡Lo siento, amigo! ¡No hay problema! ¡Ay, no! ¡Me está persiguiendo! ¿Qué hago? ¿Dónde está ese azul? ¿Se fue? ¡Fiu! ¡Cielos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¿Qué? ¡Algo viene! ¡Oh, no! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Imposible! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Santo a modas! ¿Crees que el impostor hizo esto? ¡Qué misterio! ¿No te crees, Boyfriend? ¿Que murieron por casualidad? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Quizá fue un reto viral? Hermano, yo le puedo decir quién fue Yo le voy a decir Si me ganan una batalla de rap ¿Ah, sí? ¡Es hora de rapear! No se me ganan una batalla de rap ¡Oh, mi profesor! ¡Hola, ahora sí! Ese año, desvanecó Si no es cierto En este año se le gustan Parece Peter Que melitos crecienses Boyfriend, ¿es el impostor? ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.